Con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Uy marica, vamos a ver los videos de mi primera chamba, a ver Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré No, eso tiene que ser falso, no, la gente que come eso sí le gusta mucho el p*** Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Uy, párselo, mi primera chamba, mami que hijo de p*** de audio tan viral, no Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Uy no, p*** Uy, pa, mucho hijo de p*** Apagarse, de verdad No, no, eso no me da risa, pa Real, ahí sí nos va a decir un culo Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ey, ¿por qué será que los gatos, weón, capturan ratas? No Pero esos m***as sí comen la rata de verdad Los gatos, eso es lo que... Es cierto que ellos no la comen Es como que las matan y ya Uy, pa, me dio ganas de vomitar ver a la rata Yo le tengo mucho asco a las ratas, pa Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Parse, este posiblemente sea el audio más viral, weón, que hay en los últimos tiempos Papi, eso de mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ¿Cuánto estará cobrando ese m***a, weón? Ay, no Ay, el parcero Pero no hubo caída, si no hubo caída, no pasa nada Estuvo bien Mi primera chamba Yo me enamoré Uy, parce Mi primera chamba De las mujeres es más gracioso, no hay por qué Yo me enamoré Mi primera chamba Yo pensé que iba a pasar algo, pero igual muy gonorra que la acuesté a dormir ahí, no A ver, a ver Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ¿Qué hijo de un p***a para trabajar? Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Papi Mucha gente trabajadora en esta vida, bro De verdad Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ay, man Mi viejo llegó subiendo mi n***a Ay, pa Mi primera chamba Igual es un error también de allá O sea, no es... Porque todo... Es verdad, porque están conectados todos, weón, los televisores No deberían estar conectados así, pa Eso también es error de ellos No pueden hacer a jugar Mi primera chamba Con la cara así de reposamanos Papi, es que los videos son muy virales, weón Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ah, gonorrea Me dijo de una, weón Si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me llamo, yo lo voy a coger Mi primera chamba Sí, sí, sí Pero no es culpa del pana, weón ¿Qué culpa va a ser del pana, bro? Esa vez estaba mala esa puerta, gonorrea Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Jeje, habéis demasiado, weón Uno no sabe cuál ver, parce Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ¡Ay, no! ¡Ay, no, palio! ¡No, no, no! Ey, eso tiene que ser falso, weón Eso no lo puede hacer un man Sí, eso es más actuado que diez No, no, la chimba, que eso es real No Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ese es suave, bro Parce, qué cantidad de videos de mi primera chamba, gonorrea Parce, qué juez Ese audio se fue muy viral, ¿no? No, los policías de aquí que lo que dan es risa, pa, vamos a ver Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó No 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 Parce Mi primera chamba No No, huevonazo ni el puñuelo, parce Ese fue para tortarse No Mi primera chamba Ay, no, 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 no Ay, papi Uy, papi Un negocio puede quedar en quiebra por una vuelta de esas Solo por una vuelta de esas, chao Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Parece que es como lo rea, huevon Vivir en montería no es fácil Y la gente piensa que vivir en montería escucho cosas así de todos los días No, papi, eso es difícil, mi brother Ya que ellos tienen que pasar cosas muy complicadas Hay que entenderlos Uy, gonorre A ver, ¿cuál otra? Uy, papi Uy, literalmente esa fue mi primera chamba Esa fue si mi verdad era primera chamba Esa fue mi primera chamba, papi Esa fue la primera PA de ley Pero qué cantidad de videos de mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Tú me conoces, yo no sé Uy, qué pesar, parce Qué pesar, oro No, pero es que Pueden a una mujer a manipular un vidrio Muy locos Uy, parce, está entiéndolo La mujer jodiendo Uy, papi, mira esta Papi, este sí es muy gracioso, güey, este es uno de los mejores Uy, no, parce No, parce, si no tiene sentido, güey, de verdad Uy, parce Yo no puedo creerlo, güey, de verdad Uy, parce, esto es muy bestial, güey Esto es muy bestial, güey Se trago de confeti y se fue toda llena, güey, para el camerino Almorzó ahí y se abrió Uy, no Uy, no, pa Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ay, no No, pa No Gente que si no, bro A mí me gusta los que son gravos así Porque estos son los que tú sabes que son reales ¿Qué pasó con un re... Ah, fue en un barco O sea, iban a un barco, iban a un barco Uy, pa Me enredé Uy, marica Uy, pa Qué gonorra trabajar en un barco entonces, no Uy, mero susto, pa Uno en un barco le puede pasar lo que sea Perro, yo le tengo más miedo al mar que a cualquier otra cosa, cucho Puta, al mar me da mucho miedo, bueno No me gusta para nada el mar Bueno, hay demasiados videos de mi primera chamba Uy, papi, demasiados, demasiados Nomás mi primera chamba Mi primera chamba Uy, no, Max Uy, parce, no Mi primera chamba Pues que el otro también enfermo y en el celular Papi, pa que aprenda a respetar Pa que suelte esa adicción, pa Pero el día que de la chamba yo me enamoré Vea, no, avispo Pero en realidad hay dos personas culpables Primero la que agarró el celular, pa También muy, muy, que de catálogo ahí Y el otro que lo dejó solo El otro que lo dejó solo Vea, el otro se va Lo deja ahí solo Suelta la vuelta Claro, se pierde el control Vamos a reconocerlo West Cole es el mejor villano que pudo tener la Kings League Ya, bro, eso lo sabemos todos Pa, no lo tienen que volver a decir